A lo interno del Partido Liberal y obviamente que la escogencia sea lo mejor dentro de lo que es la comisión destinada a este fin, porque la democracia de nuestro país requiere de hombres y mujeres comprometidos con la patria para que los próximos procesos electorales no entren en un proceso de los vicios anteriores como se ha dado en procesos electorales que toda la gente ha cuestionado. Y yo pienso de forma optimista en relación a mi partido. No es porque sea el partido de mi enseña rojo o blanco, pero que en este momento lo que se demuestra es una gran oferta de recursos humanos en cuanto a interesados hombres y mujeres en ser parte de estos entes electorales. O a varios agüesos peleándole por un velito. Yo diría que el calificativo no debe ser tan al extremo de esa forma, pero sí, si lo tomamos de forma optimista es porque el partido tiene que presentar lo que tiene. Y si hay bastante oferta es porque tiene bastante recurso el Partido Liberal y esto nos traslada a pensar que así como hay bastante recurso a nivel de estas posiciones, de estas altas posiciones, así debe de haber mucho recurso humano en pro de una institución democrática que data de hace más de 128 años. Yo hago el llamado a mis correligionarios, llámense líderes de la bancada de nuestro partido en el Congreso o dentro del Central Ejecutivo para que se pongan de acuerdo y para que las propuestas que se están presentando sean dentro de lo más idóneo para estos cargos y que se escoja lo mejor en beneficio de la democracia de nuestro país. Hay respaldo diferente, uno del Central Ejecutivo y la bancada que no va a seguir línea ha manifestado. Sí, es que la PUNA está clara, está entre los dos órganos del partido, bancada dentro del Congreso y Central Ejecutivo. Pero es ahí donde hacemos el llamado como parte de esta institución política y que hemos llevado sobre nuestras espaldas las campañas del Partido Liberal haciéndolo trascender a nivel nacional para que siga siendo escogido como opción democrática en beneficio del país y de sus ciudadanos para que se calmen y que tomen estos temas con mucha sabiduría en beneficio del país y del Partido Liberal en cuanto a la democracia se refiere. Bien, muchas gracias.